El presidente Daniel Ortega ordenó la salida de Nicaragua del representante del alto comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos y de su equipo, poco después de que presentaran un informe que confirmó el abuso de la fuerza y torturas de manifestantes. En una carta enviada por el canciller nicaragüense, Denis Moncada, a la representante regional para América Central del alto comisionado, Marlene Alejos, le solicitó que la misión dé por concluida su labor. Moncada indicó en el escrito que la invitación que se había girado a la oficina del alto comisionado era para que acompañara el proceso de desalojo de los bloqueos viales que los manifestantes que piden la salida de Ortega del poder habían levantado en diferentes carreteras. Pero como los mismos han sido removidos, la presencia de la misión ya no es necesaria. Por lo tanto, considerando que han cesado las razones, causas y condiciones que dieron origen a dicha invitación, este ministerio da por concluida la invitación y finalizada la visita, dice el escrito. El representante del alto comisionado Guillermo Fernández Maldonado confirmó que están de salida. ¡Suscríbete al canal!